Proyectos subestación Chincha Nueva de 220-60 kilovoltios, subestación Nazca Nueva de 220-60 kilovoltios. Para impulsar el desarrollo y la calidad de vida en la región Ica, es clave promover un abastecimiento eléctrico potente y fluido. Por ello, Proinversión, por encargo del Ministerio de Energía y Minas, promueve estos dos importantes proyectos. Consisten en la construcción, instalación, operación y mantenimiento de dos nuevas y modernas subestaciones, que son las instalaciones que establecen los niveles de tensión adecuados para la transmisión y distribución de la energía eléctrica a los usuarios. Ello se logrará mediante la participación especializada del sector privado, a través de la modalidad de asociación público-privada, APP, autofinanciada. El Proyecto Subestación Chincha Nueva permitirá atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica y las necesidades operativas del sistema eléctrico en la provincia de Chincha, especialmente en los distritos de Chincha, El Carmen, Pueblo Nuevo, Pedregal y Tambo de Mora. Por su parte, el Proyecto Subestación Nazca Nueva permitirá mejorar el abastecimiento en los sistemas eléctricos Nazca-Palpa-Puquio, Palpa Rural, Puquio Rural, Coracora y Nazca Rural, extendiendo así los beneficios a algunas localidades de la vecina región Ayacucho. Gracias a estos proyectos, la región ICA contará con dos subestaciones nuevas y modernas, adicionales a las que operan actualmente, lo que significa la ampliación y mejora de la capacidad de abastecimiento eléctrico. De este modo, se generan mejores condiciones para atraer nuevas inversiones y emprendimientos comerciales e industriales que promuevan más trabajo y progreso en beneficio de Chincha y Nazca. Proyectos Subestación Chincha Nueva de 220-60 kilovoltios Subestación Nazca Nueva de 220-60 kilovoltios Energía que genera desarrollo Gobierno del Perú, el Perú primero